Este sorprendente hallazgo por parte de un grupo de científicos marinos han comprobado que tanto Bob Esponja como Patricio Estrella existen en la vida real. Y de eso te lo haremos en el video de hoy. Hola a todos, soy Deco Tapia y este es mi canal de curiosidades, un espacio para gente curiosa como tú y como yo. Es por eso que, de curiosidades, presenta Bob Esponja y Patricio en la vida real. Un grupo de científicos han encontrado la versión real de Bob Esponja y Patricio Estrella y sorprendentemente no viven en fondo de bikini, sino a 1885 metros de profundidad en el Atlántico Norte. El científico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Christopher Maw, fue quien descubrió a una esponja amarilla cuadrada y a una estrella de mar rosa que se encontraban juntas en un lecho marino, a las cuales de inmediatamente le dio el parecido con los personajes de la serie animada. Normalmente evito este tipo de referencias, pero ¡guau! En vida real Bob Esponja y Patricio expresó el científico en su cuenta de Twitter. Este descubrimiento forma parte de las recientes expediciones realizadas por el Oceanics Explorer. Su principal prioridad se centra en la recopilación de información científica sobre los usanos para el público y, claro, usos científicos. De acuerdo al biólogo y también experto de estrellas marinas, el nombre científico de la esponja amarilla que todos llaman Bob Esponja es Herwin Gia, mientras que el de la estrella marina conocida como Patricio es Chondraster. Se calcula que existen más de 8500 especies de esponjas y realmente muy pocas de ellas se parecen a nuestro querido Bob Esponja. Lo que hace este descubrimiento algo más curioso es encontrar a ambas especies juntas. El investigador asegura que esta variedad de estrellas marinas suelen ser carnívoras, por lo que el Patricio Estrella encontrado cerca de esta esponja marina probablemente pensaba mucho más en comerse a Bob Esponja que en formar una amistad. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no sería nada sin tu comentario. No olvides dejarme tus dudas u opiniones al respecto. Dime, ¿qué opinas de este descubrimiento? ¿Crees que muy pronto encontremos a Calamardo? ¡Compárteme tu opinión! Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros suscriptores curiosos que son Por mi parte, es todo Familia Curiosa. Nos vemos la próxima. Te mando un saludo curioso. ¡Chao! Gracias por ver este video. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita y claro, dejarnos un maravilloso comentario para saber tu opinión acerca de este contenido. Yo soy Decotapia y nos vemos en la siguiente de curiosidad.